Hoy voy a lanzar piedras en mis cohetes. ¿Está simétrico? Lanzar piedras en los cohetes es súper divertido y además me ayuda a saber la capacidad máxima de carga que tienen los cohetes. También os digo, parece que las piedras están pegadas al cohetes, pero no es nada así. Simplemente es que con el acelerón que pega el cohete, la piedra se queda pegada y no puede escapar. Luego, cuando ya llega al punto más alto y el cohete desacelera, es cuando la piedra tiene la oportunidad de separarse y caer por su lado. Bueno, pues acabo de llenar este cohete de agua. Os puedo asegurar que pesa mucho más que la otra botella. Así que hipotéticamente debería levantar el peso más alto, porque es el mismo peso, tiene más fuerza, entonces más altura. Pero también como tiene fugas y este propio cohete tiene refuerzo y pesa más, no estoy seguro, la verdad. Vamos a colocarle la tobera, que es por donde sale el combustible. Vamos a conectarla. Otra cosa que quiero aclarar es que estos cohetes no tienen paracaídas, porque lo estoy lanzando a muy poca altura. Es simplemente un experimento, no tienen ni paracaídas, ni módulo de punta, nada. Es básicamente para que suba, lance el ladrillo y vuelva a bajar. Vamos a ponerle el ladrillo. Bueno, da igual, que se lance así. Os pongo la cámara lenta. Ok, como habéis visto, este cohete ha salido bastante bien. Lo que me he dado cuenta es que estaba grabando todas las tomas en vertical, así que la voy a poner un poco más en horizontal para que la veáis mejor. Pues no sé si lo sabíais, pero bueno, para que lo visualicéis bien, estos son los 3 litros de agua que se traga este cohete. Esto, todo esto, imaginaos, lleno de agua que este cohete tiene que levantar. Si este cohete ya pesa de por sí, imaginaos con esto y encima con una piedra de un kilo. Es que ya es una locura. Pues eso, vamos a rellenar este cohete y vamos a hacer otro test, porque en el último que habéis visto se quedó un buen rato flotando en el aire. Eso es una locura. Me encanta hacer esto, tío, manualmente de rellenar el combustible, porque parece que le estoy echando gasolina al coche, ¿sabes? Bueno, quiero que os fijéis ahora en una cosa, y es que os voy a poner dos cohetes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como veis, el cohete de la derecha pierde todo el combustible ya, ya se ha quedado sin combustible, mientras que el de la izquierda sigue echando combustible. El de la izquierda es el cohete plus y el otro es una simple botella, y la diferencia en combustible es abismal. Uno tiene un tanque de 7 litros y el otro tiene una botella de 1 litro, básicamente. Pues analizando los fotogramas vemos que desde el segundo 13 hasta el segundo 16, lo que nos da 3 segundos de combustible para el cohete de la derecha, y del segundo 16 hasta el 22, nos da 8 segundos más de combustible para el cohete de Cluj. O sea que es mucho, mucho, mucho más. Y aquí tenéis el despegue en tiempo real para que veáis que no pongo cámara lenta ni movidas así. Qué locura, tío. Y después de todos estos despegues lo que hice fue poner otra piedra, incluso más grande todavía, que el cohete se estaba doblando y casi se cae. Tuve que ponerle un ladrillo para que no se cayese, básicamente. Y vamos a ver el despegue, a ver qué tal. Se ha reventado contra el suelo ahí, mira. Pueso a la boca, decaer con el peso, mira cómo está todo chorreando. Ojo, Dios mío. Eso lo tuve que poner porque se estaba daleando para un lado muy fuertemente. Pero la he levantado, la he levantado. Bueno, ya quería hacer un despegue normal, lo hice con una botella que sabía que tenía fuga. Tenía ahí un chorrillo saliendo por la cara. Así que para arriba. El aterrizaje del cohete fue un poco curioso. Bueno, aquí acaba de caer este cohete. Como veis se le ha arrancado eso, no sé ni cómo. Y está aquí la cabeza, con esto partido. O sea, se ha roto el PVC, no la parte de aquí, el PVC. Es una locura. Y si vemos por ahí un poco más, no sé si lo veis. Aquí está el otro cacho, tío. O sea, están separados un cachito. Esto parece cuando se estrella un avión y miras los cachos del avión que se han roto y eso. Pues igual. Bueno, la verdad es que la boquilla de este cohete me da igual. Porque este tenía fuga y estaba doblado. Era un cohete de prueba que hice. Lo bueno es que no se ha roto la boquilla. Porque eso se lo pongo yo a todos los cohetes. Así que ha sido un buen choque. Mira, esto es lo que pasa cuando ya terminas con los cohetes. Le das caña a esto y mira. Se queda agua ahí, tío. Ala, ya está vacío. Gente, estaba ya recogiendo para irme el cohete y tal. Estaba recogiendo. Y me he fijado. Mirad eso. Eso es del chorro. Ese agujero lo ha hecho el chorro del cohete. Mirad. ¿Veis? Y ahí está más profundo que fue donde cayó. ¿Sabéis? El impacto. Pero mira ese chorro. Eso sale de cuando el cohete ya no está apoyándose el chorro sobre la madera. Sale por ahí y ya ahí apoya el chorro. Y mira como ha quemado la tierra, tío. Por cierto, gente. Estoy construyendo este cohete. Que probablemente lo veréis en el siguiente vídeo. Con sus test y sus pruebas. Está todo guapo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.